Así fue como Leon sobrevivió y Amatista fue glitcheada junto a todos los demás. Todo empezó cuando las gemas se despidieron de Steven, Amatista de repente vio que los demás se estaban comportando de forma extraña, seguían saludando pero Steven ya se había ido hasta que se dio cuenta que algo andaba muy mal al ver la cara de Garnet, y Perla Amatista asustada salió corriendo por donde iba Steven. Amatista sentía que algo malo estaba ocurriendo y podría ser un gran problema pero para su mala suerte, cuando ya veía el auto de Steven un extraño glitch, le bloqueó el camino y empezó a rodearla el león vio a Amatista y quiso acercarse a ayudarla pero Amatista al ver lo peligroso que podría ser le dijo al león que no se acercara y fuera por Steven el león iba hacia donde estaba Steven pero solo se veía todo glitcheado el león con un rugido intento correr el glitch de su camino y aunque por unos segundos parecía servir volvía con más intensidad Amatista se encontraba totalmente rodeada y con su látigo frenéticamente intentaba atacarlo pero sin éxito alguno sin darse cuenta lo que antes era Perla se acercó lo suficiente como para agarrarla bruscamente y glitchearla el león sintió el grito de Amatista y cuando quería ir se dio cuenta que estaba totalmente rodeado solo había una forma de salirse de ahí y esa era haciendo un portal con su rugido a cada lugar que el león iba ya estaba siendo glitcheado el león fue yendo de lugar a lugar sin parar hasta que de repente terminó y había personas pero eran algo extrañas el león decidió quedarse ahí por mientras observando tristemente ya que había perdido a todos sus amigos hasta que una de las personas al verlo le da la bienvenida todo estaba tranquilo hasta que volvió el glitch todos sacaron sus armas y estaban listos para pelear entonces el león recordando las anteriores batallas decidió dejar de huir y ponerse a luchar junto a los demás las anteriores batallas